Un DJ en el estudio, así que bueno. ¿Cómo será cultura latente cambiante? Que vamos a seguir con música, pero en un ámbito totalmente distinto. Pese a que lo vio Rubén Díaz Camacho disfrutando un poco de música electrónica también, ¿no? Tirando paso. Sí, porque en realidad, bueno, vamos a charlar un poco en profundidad. Y la cultura es eso también, ¿no? Pasamos de la cultura electrónica a hablar de folclore, hablar de música, a hablar de este homenaje tan esperado que se va a realizar en el Teatro San Martín. Para eso tenemos nuestros invitados, que vamos a recibirlo. Rubén Camacho, ahora bien. Gracias. Y Santiago. Tiago. Tiago, perdón. Sí, Tiago, es verdad. Que bueno, están ya preparando lo que va a ser este homenaje al arpista. Hay muchas expectativas. Sí. La idea surge desde el Colectivo Unidos por el Arte en conmemorar los 60 años de música del maestro Roberto Sir. Él es oriundo de Bellavista, músico, arpista y luthier. Luthier. Exactamente. Bueno, para esta ocasión contaremos con la presencia de músicos del Grupo Unidos por el Arte. El público va a poder apreciar música latinoamericana y música folclórica. Bien. La conducción... Mañana a las 20. Mañana a las 20 en el Teatro San Martín. Exactamente. Hablamos de este arpista y luthier, que es el maestro Roberto Sir, que creó un arpa, que me contó, que es única, porque es plegable, que es el gran problema de los músicos, de los arpistas, que no saben cómo llevar el arpa. Se la desarma en tres minutos sin perder la afinación. ¿Cómo te pego? Está patentada a nivel mundial. Bueno, estamos viendo un poco de imágenes ahí que nos acompañan. Contanos, bueno, Rubén, acerca del espectáculo de mañana. Decís que va a haber música latinoamericana. Contanos, ¿qué es Unidos por el Arte? Bueno, Unidos por el Arte es un movimiento cultural conformado por artistas plásticos, músicos, bailarines, escritores y demás hacedores de la cultura. Que desde el año 2017 venimos trabajando en la difusión y en la producción de arte, de cultura, y a su vez también brindamos el espacio a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes, por así decirlo. Y por qué, bueno, son los 60 años de trabajo del maestro Sir, ¿no? 60 años con la música, claro. Con la música, exactamente. Exactamente. Es el motivo de esta convocatoria. ¿Y qué representa él para Unidos por el Arte? Bueno, representa mucho porque él es uno de los fundadores de este colectivo. Y para nosotros también no solamente es muy gratificante poder realizar este espectáculo, sino es un paso grande para la trayectoria de nuestra agrupación poder llevar a cabo esto. Y, Tiago, vos vas a ser parte claramente de este espectáculo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Tiago? 14. ¿14 años? ¿Y de los cuantos que tocas el violín? Hace un año. ¿Hace un año que aprendiste? ¿Por qué el violín? ¿Por qué elegiste el violín? Porque es mi instituto favorito y me gusta mucho. Sí. Lo escucho desde niño, violín y me encantó y mi papá me enseña. Ah, mirá vos qué buena. Sí, ya lo tenés ahí. Que estás encargado vos de la dirección general de este espectáculo. Exactamente. Y la conducción del profe... Montéjame que lo diga yo, me pongo de pie para nombrarlo al profe Montini, que le mando un saludo enorme, querido. Un día lo deberíamos tener acá. Hay que traerlo, hay que traerlo. Creo que no hay nadie que tenga la memoria del profe Montini y que sepa tanto de folclore como él. Yo digo lo mismo, Montini es una enciclopedia. Es impresionante. Lo que le pregunté sabe. Yo los miércoles en la radio aprendo, siento que voy a aprender, lo escucho todo el tiempo porque es impresionante. Así que él va a ser parte de este show. Así es. Donde va a haber música en vivo y bueno, vamos a pedir un adelanto, obviamente. Por supuesto. Un poquitito. Y que lo presente Rubén. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Moliendo Café de Hugo Blanco. Bien. Bueno. Tiago, es tu momento. Todo tuyo, acomodate tranquilo. Sí. Ahí abajo del micrófono. Sí. Ahí abajo del micrófono. Música 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 ¡Oh, bárbaro! Bueno, un aplauso para Tiago Díaz Camacho que nos proporcionó un clásico de la música popular hasta a los futboleros se le puso la piel de gallina una canción que se canta en las canchas te cuento bueno, impresionante, te felicito si a un año estás tocando así, no quiero imaginar mañana a las 20 va a estar Tiago formando parte del espectáculo Exactamente, también contaremos con la presencia del grupo folclórico Nuevo Sendero Aldana Fernández acompañada por el maestro Carlos Laucha Pérez el maestro Cir con el dúo Entre Cuerda y también la invitación especial de dos arpistas virtuosos que vienen de Santa Fe ellos son Ariel Barrios y el maestro Alfredo Jorge Bueno, todo esto mañana a las 20 horas en el Teatro San Martín Mucha mer, como decimos en el teatro Gracias por estar aquí Nos vamos a un corte, compañero Nos vamos a un corte Nosotros volvemos en un ratito con el cierre a toda música Por supuesto Oh, claro Oh, claro Oh, claro Oh, claro ¡Gracias!